Y vamos a ver las citas de Jeremy Cormar y Michelle y Miguel. En la cita estuvimos platicando y ella me dijo que tenía tres fantasías. Una cita conmigo. En la cita me sentí muy contenta. Un baile muy sensual. Nunca me habían hecho ese baile. Fue para mí algo especial. Muy atrevido, pero me gustó mucho. Y la tercera, un beso. Ahora viene tu póster. Un póster. Fue de piquito y me gustó mucho. Quise satisfacerla, complacerla, hacerle sacar una sonrisa hermosa en su cara. Y me gustó mucho puesto que no esperaba que Jeremy se comportara conmigo de esa manera. Esa felicidad que tenía ella yo creo que no tiene precio. Esta cita la escribo como... Se pone caliente. Ese es perreo. Jeremy se pone caliente. Seguirá caliente, seguirá caliente o ya se habrá enfriado. Sabes que la pasamos muy bien y me parece una persona muy excelente y maravillosa, pero sabes que lo nuestro no va a funcionar. Así que gracias por haber venido. Él es una finísima persona. Pues se enfrió, se enfrió, ni modo, tenemos bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.